Bienvenidos a The Savi and The Sheik. Bueno, claro que tienes que buscar trabajo, pero no pongas todos los huevos en esa cesta, mejor el segundo concreto que te voy a dar, pon los huevos ahí y es crear y que empiece a crear y dar contenido de valor y que sea útil para otras personas y que demuestra lo que realmente sabes. Todo eso que tienes escrito en tu película, pues creas y das contenido de valor que sea útil, que demuestras que sabes de esas cosas. Sabes que en Internet hay dos tipos de personas, hay los que crean y dan contenido y hay el público, digamos, los que siguen. Y no te sorprenderás de los que obtienen toda la atención, son los primeros, los que crean y dan contenido. Yo soy Andrea Skou y estoy encantado de ayudarte, así que ponte en contacto conmigo y te puedo guiar en ese proceso. Búscame en Internet, en Google, busca Experto en redes sociales y verás que salgo el primero porque creo y doy contenido de valor para ti. Y me ha sobrado unos segundos para decir pon un me gusta y compártelo con tus amigos si te ha aportado valor y ha sido útil. Y ya está. Y ya está. Y ya está.